Bueno, el jugador está obviamente entrenando aparte porque lo hemos planteado así hasta que su condición mental esté dispuesta a un regreso para el club. Obviamente que la propuesta, las propuestas que hemos tenido, los contactos que hemos tenido no han llegado a una oferta que sea coincidente con la que propone el Tottenham por el jugador. Pero, bueno, seguimos. Es algo que tienes que entender que es difícil. Obviamente respetamos la dimensión del Real Madrid y de los clubes que están interesados en el jugador. Pero hay que respetar toda la tradición y todo el profesionalismo del Tottenham y lo que estamos haciendo nosotros. Mientras no llegue la propuesta que el presidente piensa que es adecuada por el jugador, el jugador no saldrá. No sé si se tardará más o menos en los próximos días. ¡Gracias!